¿Qué es WhatsApp? Hoy en día, bajo la lógica que ofrece esta herramienta, principalmente los smartphones, las tablets, hoy en día también las computadoras, ya sea una laptop o una PC. Pero en el caso del consumo o el mayor uso que le dan para el uso de esta plataforma es principalmente los smartphones. El 30-40% le dedica entre 2 a 3 horas al día. Pero encontramos también un dato muy interesante que hay un 17% de usuarios que le destina más de 6 horas, que quiere decir casi una cuarta parte de su día destinado al uso exclusivo del WhatsApp. Un estudio coordinado por este profesor mostró que el mayor número de usuarios de WhatsApp son jóvenes de entre 21 y 30 años de edad, mientras que Instagram es utilizado principalmente por jóvenes de entre 14 y 21 años. Por su rapidez y los beneficios que otorga la plataforma de WhatsApp, se vuelve más adictiva. Esto hace que los usuarios disminuyan la cantidad de tiempo que pasan con las personas de su entorno. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Cada día millones de personas hacen uso de la plataforma para comunicarse con amigos y familiares. En ese espacio virtual se abordan desde temas personales hasta profesionales y sin embargo, una de las principales preocupaciones es mantener a salvo la privacidad de sus mensajes. El WhatsApp es una de las redes sociodigitales más confiables en cuanto a conversaciones y privacidad por el algoritmo que tiene en cuanto a la encriptación de sus mensajes. Y por otra parte, tiene que ver con la calidad o la información que reciben. Eso depende mucho de los usuarios que utilizan la red sociodigital, porque hoy en día encontramos que es uno de los principales motores para compartir información falsa, mejor conocida como fake news. El WhatsApp facilita la comunicación diaria, sin embargo, puede convertirse en una adicción que consuma tu tiempo y afecte el trabajo y tus relaciones afectivas. Los investigadores nos recomiendan reflexionar sobre nuestros hábitos en relación con el uso de las redes sociales, evaluar el tiempo que pasamos conectados a los teléfonos y en cualquier caso, desarrollar hábitos saludables para llevar una vida equilibrada. Para TVNAM, Adrián Carmona. Para TVNAM, Adrián Carmona.